Si han escuchado eso, ¿no? En los noventas se usó en uno que iba algo así No es cierto, no necesito que el esquina para hacerlo ¿Verdad? ¿Se acuerdan de esa? No se hagan, hombre, no hay pastores de aquí ¿Si se acuerdan, verdad? También ha habido una canción en ese tiempo A ver si me ayudan los muchachos ¿Si se acuerdan de esa? En ese tiempo decían así, miren Decían ¿Si te acuerdan de esa? Más que yo le cambié, mira Yo le cambié Guatemala Dos géneros Guatemala Dos géneros Y Ya va Paso ahí Paso ahí Bueno, atención Eso todo se hizo con el talk box Y yo siempre he creído No me voy a meter muy profundo en esto Pero Dios creó todo Y porque Dios creó todo Yo lo voy a adorar Lo voy a usar para adorar a Dios Lo que me den Si es pegarle al teclado Si es usar un tubito Si es usar una guitarra No me importa que instrumento es ¿Ok? Yo lo voy a usar para adorar a mi Dios Y es lo que he hecho con esta Con esta Este tubito Aparte de tomar agua Eh Quiero tocar una canción con esto ¿Se vale? Sí A ver, dice que tiene efectos Esto nos llamo Poli la cantaba Pero esta vez la voy a cantar Yo un polo Ok Ok Poli, vale Poli, Poli, Poli Poli, Poli Esta, esta, esta La, 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 voy, voy, voy Ah, 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 cantar La, 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 la Y yo, 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 yo Bueno, ahí va Ahí va ¡Vamos! Ah, no. 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 Ah, no.